Con un acto protocolario se realizó el lanzamiento del selectivo de canotaje que tendrá lugar en el puerto petrolero. Es un evento espectacular, es un evento donde vamos al campo, salimos de la ciudad, mostramos nuestros cuerpos de agua, pero fuera de eso es un evento que sigue posicionando a Barrancarmea como la ciudad capital deportiva del oriente colombiano, como una ciudad que tiene una diversidad de deportes como este, donde vamos a mostrar a esa delegación santandereana de deportistas que son casi todos barranqueños. Más de 150 deportistas se darán cita este fin de semana sobre las aguas de la Ciénaga San Silvestre para mostrar sus habilidades y destrezas en este torneo de clasificación a la Selección Colombia de canotaje. Bueno, la importancia de este evento, pues las competencias, el clasificatorio al selectivo Selección Colombia, es la prioridad que tenemos en el momento y pues vamos a darla toda para lograr los cupos posibles para poder entrar a este selectivo. Para grandes cosas, la meta de Santander es lograr la mayor cantidad de cupos posibles. Delegaciones de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Córdoba, Valle del Cauca y Santander son las que estarán participando en este selectivo. Es muy importante ya que nos ayudará a escalar diferentes competencias para llegar a competencias mucho mejores como estas. Sí, es una muy buena pista, tiene un escenario muy grande, es mi primera vez pero lo he visto y me ha parecido espectacular porque es un escenario bonito, tiene un espacio súper ancho, ha sido, puede ser una de las mejores pistas que he podido conocer. Los organizadores de este evento hacen la invitación a la comunidad de la Bella Hija del Sol a disfrutar de este importante evento deportivo.